...un auto, hay que ir a paso de hombre, intenten entrar a la ciudad por otros lugares, pero no por circunvalancia en oeste. Bueno, y está Colo, gracias señora, mil gracias. Ay, 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 qué golpazo, por favor. Lo narra Bruno que está ahí en vivo, muy fuerte el golpe, empezó a pasar sobre el costado, me parece que se habilitó en este momento, para empezar a descongestionar algo, esta larguísima fila de autos, la radio del tránsito, primer plano, Bruno, lo desarrollás, tenemos imagen en Aire TV, y tenemos imagen, si vos te metés frente a tu compu, en www.airesantarro.com.ar, por ahí de TV te metés en tu celular. Bruno, buenos días, adelante. ¿Qué tal Luis, cómo están? Buen día para todos. Sí, estamos sobre circunvalación oeste, casi llegando a lo que es el acceso hacia Puente Carretero, hacia el rulo de Cilza, de la mano que va hacia el sector, justamente, del Puente Carretero. Hay que decir que acá hay un vehículo, un Peusot 206, que lamentablemente la mujer que lo iba manejando por el control de su vehículo, y empezó a dar tumbos hasta volcar y quedar con las ruedas hacia el cielo. Con ella iba otra mujer, que sería una mujer menor de edad, no sabemos, no tenemos los datos precisos todavía, pero sería madre e hija, quien iba dentro de este vehículo, repetimos, un Peusot 206, que en circunvalación oeste, empezó, despistó y volcó, y quedó tumbado sobre la cinta fáctica. Está trabajando la policía de la provincia de Santa Fe, aquí en el lugar, ha llegado el 107, y ha trasladado a estas dos mujeres hacia el hospital José María Cusen, que vemos que las dos, y también hay que decir que está trabajando la policía de seguridad vial, aquí en el lugar. Ustedes van a poder ver una larga fila, se ve al fondo, porque estamos prácticamente sobre la curva, se ve al fondo, sobre el puente que está a la altura de Barros en Barrosa de Lima, todavía camiones y muchos vehículos. Hay media calzada que está obstruida, la otra media calzada está habilitada, está trabajando, repetimos, con conos, seguridad vial, en lo que es el tránsito, y la policía de la provincia de Santa Fe, en lo que es este operativo por este accidente, que ocurrió cerca de las siete y media, repetimos, sobre lo que es, circunvalación oeste, antes de llegar, y de la mano que va, hacia el puente carretero. ¿Hubo algún otro auto que participó, o esto es simplemente quizás algún accidente producto de alguna maniobra, de algún reventón, de algún problema mecánico? La primera información que tengo es que esta mujer perdió el control de su vehículo, y es por eso que terminó volcando. Que no tenemos, por lo menos, información de que haya participado otro vehículo, o qué fue lo que ocurrió realmente. Pero es muy escasa la información que tenemos, y es producto justamente que esto es muy reciente, nosotros recién también llegamos a saludar, y solamente le podemos decir que hay dos mujeres que han resultado con lesiones, no serían de gravedad, sería madre e hija, y bueno, por supuesto la hija sería una joven que todavía no ha pasado los 18 años, sería una joven menor de edad. A ver, ¿era el clásico que iban a la escuela, que a lo mejor se trasladaban para llevarla a la secundaria, o no son de acá, de Santa Fe? A ver, te digo... Sí, ¿me hiciste llegas? Muy reciente. Dale, dale, te doy tiempo. Sí, sabemos que son dos mujeres y que fueron llevadas al CUS y en calculamos. Perdón, ¿no hay algo más grave? ¿No hay nada más grave? ¿Nada? ¿Más grave que esto? No, ¿las dos personas están derivadas al CUS y en bien? Sí, 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 no los eran de gravedad, por lo que les decían estaban lúcidas las dos. Bien, me da una tranquilidad. Pero bueno, por ahí son los primeros datos que recibimos, va a haber estudios de por medio y demás para determinar justamente si son de gravedad los golpes que tienen. ¿Y no impactaron contra alguna bicicleta o algo, o en una moto? Yo no veo ninguna bicicleta y no veo ninguna moto. Dale, averiguamos un poquito más por la duda, Bruno, porque se llama la atención cuatro o cinco mensajes que son parecidos sobre alguna cuestión y estoy preguntando si estamos hablando, estoy chateando con la gente y estoy diciendo si es el mismo accidente o si ha pasado algo en otro lugar que desconocemos. En primer plano, para que usted lo pueda ver con imagen, este dispositivo que tenemos que nos permite generar imágenes de exteriores, una posibilidad que tiene la única radio en el país. Yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires este fin de semana tratando de buscar variantes, el tema del digital, y no podían entender en los medios de capital cómo hacemos esto. La verdad que primero un orgullo y segundo, parece increíble que desde el interior podamos estar haciendo esto. Bueno, lo que me dijeron recién es que la mujer perdió sola, el control de vehículos despistó sola, no hubo otros vehículos involucrados, bicicleta ni moto, la menor tendría 12 años y fue derivada hacia el hospital de Orlando Gracia, y las dos personas presentarían lesiones leves. Después seguramente los estudios van a determinar si son de gravedad o no los golpes. No, no, pero está en lo cierto, porque el 107 también a producción, a Manuel le dijeron lo mismo. Ahora, el estado cuando quedó, ruedas hacia arriba, el techo besando la calzada, roto todos los vidrios, las puertas abiertas. Este auto no va más, este auto pegó, tiene un golpazo. No sé si terminó pegando contra el Guarray, ¿puede ser? Sí, sí, golpeó contra el Guarray, van a poder ver el resto del vehículo. Acá hay parte de la trompa, no sé si es el paragolpes. El paragolpes. Acá está la patente y todo, lo arrancó el paragolpes y bueno, el auto está destruido para mí, de forma total, el techo está totalmente destrozado. ¿Qué auto es? Un 206, pero yo 206. ¿Se acuerdan? 206, ¿no? Sí, el mío, el negro, que tuvo como 19 años. En la radio. Que me lo vendieron, porque yo lo quería tener para toda mi vida. Lo tengo un par de meses más. ¿Vos te acordás que hay una foto con... Sí, lo recuerdo. Me fui, me fui a pelear con el tipo que se lo llevaba. Qué lindo que era, ¿eh? Me lo llevaron nomás. ¿Cuántas veces lo fundiste? Digo, no, no. ¡No! Oiga. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir una cosa así? No lo estaba yo solo. No lo estaba yo solo. No era yo solo. Bueno, yo que fundé un diario y fundí otro, quiero que le den un reconocimiento especial al colo, al movilero, que fundió varias veces el Peugeot 206 modelo 2005. O sea, lo hizo mierda, lo arreglaban y seguían. ¿Por qué eso es la radio? Digo, caerte y levantarte. Pero es una investigación de PPT. Es una investigación de la Nata. Es verdad. La Nata, lo está diciendo la Nata, Bruno. Tiene los papeles en mano, Bruno. Bruno. Quedó fuera, se lujó. Se fue. No, acá estoy, acá estoy, justo pasó un camión y la verdad que... La verdad es tremendo. Es una investigación de la Nata. De la Nata. La Nata... No tiene otra cosa que ocuparse ahora. La Nata. No, es que esto para mí es importante. No, bueno. Pero hay más cuestiones más importantes. Averiguame lo otro colo, lo que te dije al principio sobre esta situación. Porque varios mensajes insisten en que... Luis, te preguntaba, preguntaba. Preguntamos, ¿puede ser? Sí, ya lo averiguamos. Por eso yo pregunté cuando estabas hablando. Pregunté. Me dijeron, no hay otro vehículo involucrado. No le informaron, por lo menos, que haya otro vehículo involucrado. Ya sea una moto, una bicicleta, quizá otra persona no. Que aparentemente despistó sola esta mujer. Bien, gracias. Un abrazo. Chau. Gracias, aire.